Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 399 del manga de Boku no Hero Academia, un capítulo que fue sencillamente espectacular, ya que además de continuar en el combate de All Might contra All 4 One, ahora finalmente vemos el campo de batalla de Aoyama, donde este junto a la chica invisible nos demostrará su verdadero potencial. Pero la verdad es que este capítulo estuvo excelente, ya que nos conecta el hecho de que All Might está utilizando a sus alumnos para enfrentar a All 4 One, al hecho de que estos han evolucionado y ahora son capaces de pelear por su propia cuenta, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 399, así es ya estamos a 1 del 400, está titulado Lámpara de Corriente Alterna Orgánica, honestamente esta es la traducción que yo leía aunque el nombre si me suena raro, pero de cualquier manera obviamente la lámpara luminiscente hace referencia tanto al ataque de All Might como al de Aoyama, además de que la referencia a orgánicos supongo que va más conectado a la batalla de Aoyama, ya que prácticamente tuvo que calcinar algunas flores. Pero bueno ya con esto claro ahora si comencemos con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior All Might decidió utilizar todas las herramientas que tiene a su disposición, armándose así con todo lo que Hércules tenía, dando como resultado una especie de fusión entre Iron Man y el Doctor Octopus. Pero bueno ahora si comenzando con el episodio, observamos que la devastación debido al poder de All For One continúa, ya que este se encuentra destruyendo a toda su alrededor, a lo que All Might toma una decisión bastante inteligente, diciendo que los artefactos que tiene actualmente le sirven para moverse mucho más rápido y con más libertad. Además de mencionar que All For One debe estar cansado de que la batalla sea a un solo lado, es por eso que All For One va a querer conectar ataques, por lo que en este momento la mejor estrategia para All Might es evadirlo lo más posible, ya que All Might está muy consciente que en términos de poder bruto All For One es superior. De esta manera finalmente vemos que a lo que se refería para moverse con más libertad, es a una fusión de los tentáculos de Shoji con las ventosas de Froppy, ya que gracias a los tentáculos puede conectarse a los edificios y con las ventosas puede adherirse a ellos, por lo que básicamente gracias a esto puede irse moviendo a través de los edificios para intentar bloquear los ataques de All For One, aunque sin duda alguna esto no es tan sencillo. De cualquier manera también se nos muestra que dentro de sus nuevos artefactos, en su mano izquierda tiene el cañón de Shoto, además de que también tiene una cola la cual hace referencia a Tailman, pero todavía no sabemos cuál es su aplicación. De esta manera All Might está consciente que en este momento su situación es ser la presa, por lo que intenta ocultarse de All For One, de cualquier manera no rechaza el ataque ya que está consciente que la debilidad de All For One en este momento es causarle daño. Sabiendo que entre más daño reciba, All For One perderá más tiempo del rebobinado, por lo que a final de cuentas llega a la conclusión de que debe usar ese Quirk, pero menciona que la energía que tiene actualmente no será suficiente, por lo que si se pone a lanzar ataques de ese Quirk en múltiples ocasiones será completamente inútil. Así que lo que tiene que hacer es acumular la mayor cantidad de energía posible para después atacar de un solo golpe, diciendo Cuento contigo Anima. Básicamente siendo estos cuervos los cuales están haciendo referencia a Koda. Pero bueno, una vez enviados los cuervos, All Might continúa la misma situación, observando como finalmente All For One lo ha encontrado. Reclamándole a All Might ya que dice que después de la sonrisa que estaba haciendo en el capítulo anterior, ahora se pone a escapar, sorprendiendo completamente a All Might el cual se percata de que finalmente All For One lo encontró. De esta manera All For One con una sonrisa dice, yo sé lo que estás planeando, y haré que tu sonrisa se transforme en pura agonía. Mientras observamos como activa ese Quirk con el cual atravesó a Bakugo, para ahora intentar atravesar a All Might, creando una especie de red para atacar a All Might de múltiples direcciones, mientras dice, yo te mataré con el mínimo esfuerzo. De esta manera observamos como All Might a pesar de los múltiples ataques logra sobreponerse para escapar rápidamente de los edificios, diciendo que ahora tiene que ir hacia arriba. Lamentablemente una vez que sale de los edificios se encuentra con otra amenaza, lo cual es dos enormes cabezas gigantes, a lo que All Might rápidamente le reclama a All For One diciendo que es un mentiroso, por lo que ahora tendrá que ir hacia abajo. A lo que All For One le responde sonriendo que qué está diciendo, ya que para él esto no es nada. De cualquier forma a mi parecer esto está demostrando que All For One está desperdiciando sus Quirks sin contemplaciones, y obviamente tarde o temprano esto le va a costar muy caro. De cualquier manera por el momento observamos como estas cabezas gigantes comienzan a devorar edificios sin detenerse, a pesar de que All Might trató de ocultarse entre los edificios esto es completamente inútil, por lo que a final de cuentas solo le queda escapar a máxima velocidad. De esta manera mientras All Might está escapando, All For One le dice qué es lo que pasó con tu sonrisa, ahora solo eres un anciano inútil que usa los Quirks de esos niños para mantener su apariencia. ¿De verdad piensas que ellos podrán protegerte? Y en ese momento observamos como los ataques de All For One destrozan algunos de los tentáculos de All Might. A lo que All For One continúa con sus burlas diciendo ahora, esta pelea está siendo grabada, estás bien con eso, todos te están viendo. Ellos van a presenciar como el símbolo de la paz, cae en total desgracia. De esta manera observamos como All For One toma completamente por sorpresa a All Might, ya que mientras All Might estaba intentando evadir el Quirk de All For One, este aparece desde una pared de un edificio, diciendo tu luz se ha ido, y conectando un golpe con extrema potencia a All Might. El cual es completamente devastador y pareciera que iba a partir por la mitad a All Might, afortunadamente parece ser que esta armadura es muy resistente, si no en este momento All Might ya no estaría con vida. De cualquier manera el daño causado en All Might parece ser realmente devastador, ya que suelta mucha sangre de su boca. En ese momento pasamos a una escena bastante interesante, donde recordaremos observamos a All Might por última vez, el cual estaba manteniendo las brasas del One For All. Este escenario nevado lo vimos en la última pelea que tuvo con All For One, lamentablemente en este momento sabemos que ya no hay brasas que mantener, debido a que All Might ha perdido por completo el One For All. A pesar de esto y sin tener ningún Quirk, All Might sigue en la batalla, ya que después de recibir el golpe de All For One, este utiliza sus tentáculos para sujetar a All For One, y después le mete el cañón de Shoto en la boca a All For One para dispararle de lleno, causando un daño tremendo, para después decir, Tú de verdad no lo entiendes, las personas siempre son brillantes, incluso si mi luz se acaba, alguien más va a tomar mi lugar y va a seguir brillando. De esta manera mientras vemos esta frase observamos que en el cielo una enorme luz comienza a surgir, a lo que All Might dice, ellos iluminarán la oscuridad. Pero no puede terminar su frase porque antes de eso cambiamos de escenario, dirigiéndonos al campo de batalla de Aoyama, donde vemos un escenario desgarrador, debido a que al parecer todos los héroes han caído en ese lugar, observando como el villano Kunieda parece tener todo bajo control, diciendo yo no necesito de esa luz tuya. Observando como Aoyama se encuentra prácticamente crucificado por un grupo de flores, mientras que también vemos a los otros héroes que están en una condición similar, ya que las flores los han atravesado e incluso algunas flores crecen de su cuerpo, pero parece ser que Aoyama sigue emitiendo luz. De esta manera finalmente se nos pone en contexto, diciendo que a 300 metros al noroeste, de donde se llevó a cabo el plan de divida y conquista, excepto por uno, todos los 32 héroes encargados de resistir contra los villanos han sido derrotados. En este momento básicamente se nos recuerda que este era el campo de batalla de Fat Gun, y que a ellos les encargaron de tener a todos los villanos los cuales no estaban muy bien establecidos, o no tenían un lugar claro donde enviarlos. Pero vemos que lamentablemente esto no salió bien, ya que prácticamente todos los héroes habían caído a excepción de uno. Aunque honestamente no sé si se refiere a Aoyama, ya que en este punto parece ser que Aoyama también fue capturado. A mi parecer ese único héroe que hoy no fue atrapado, es alguien que veremos más adelante, o bueno tal vez no la veamos. Pero bueno regresando con la situación, observamos como se nos muestra a Aoyama, que como dije le están creciendo flores del rostro, a lo que ahora sí el villano del Tartarus Kunieda nos explica que sus semillas solo pueden crecer en la carne humana. Observando en este momento un escenario desgarrador, ya que Fat Gun en su forma delgada dice, lento pero seguro, estas flores están creciendo dentro de mí. Por lo que mi queer de absorción de grasa simplemente no funciona, diciendo te lo dejo a ti Aoyama. La verdad es que sin duda me habría gustado ver una participación más importante de Fat Gun en este campo de batalla, pero lamentablemente creo que no había tiempo para eso. La verdad es que supongo que Fat Gun pudo rivalizar con otros villanos, es por eso que Kunieda es el único que queda en pie, pero de cualquier forma a final de cuentas parece ser que el queer de Kunieda era counter directo de Fat Gun. Es por eso que no tenía ninguna esperanza. De esta manera finalmente vemos la caída del héroe, observando como Fat Gun se convierte en una flor gigante, a lo que Kunieda se sorprende ya que dice que nunca había visto una flor tan grande. De esta manera Kunieda explica que una vez que su flor crece, esta comienza a arrojar polen creando una reacción en cadena, y sus raíces son como una extensión de su propio cuerpo, observando como en este momento parece que Kunieda tiene un ejército de flores. La verdad es que el queer de Kunieda está completamente roto. A mi parecer es de los villanos que tienes que acabar muy rápidamente, o si no la cosa se complica rotundamente. Lamentablemente en esta ocasión parece que al desconocer el queer de Kunieda las cosas se les complicaron. De esta manera observamos que Kunieda ya con el poder absoluto de la situación, utiliza a una de sus flores para quitarle su cinturón a Oyama, diciendo no dejaré que escapes maldito traidor, sin este cinturón tu láser es completamente inútil. Tú fuiste débil desde el inicio, mientras que yo me fui haciendo más y más fuerte conforme mis flores crecían, de esta forma burlándose de Oyama diciendo que fue controlado como una marioneta por un queer inútil, diciendo que si tuviera que elegir una palabra para definir la vida de Oyama sería lamentable. La verdad es que estas burlas para Oyama son completamente brutales, aunque observamos que a pesar de esto, Oyama continuó utilizando su quirk sin parar, sabiendo que a final de cuentas tenía una estrategia, pero directamente en este caso pareciera que es pura desesperación. De esta manera después de escuchar estas palabras, observamos el momento en el que sus padres le regalaron el cinturón a Oyama, y la enorme felicidad que este sintió, ya que gracias a esto fue que se pudo convertir en un héroe. De esta manera ante las burlas de Kunieda, Oyama responde, exactamente por eso yo dije merci al principio, recordando como efectivamente al principio de este combate Oyama dijo esa palabra, agradeciéndole de alguna manera a Kunieda. De esta manera Oyama menciona que debido a que él lo llamó traidor, este le permitió no olvidar su situación, y hacer que cada vez estuviera más determinado para tratar de brillar tal como sus compañeros lo hacen. De esta manera Oyama comienza a gritar, yo quiero brillar incluso más brillantemente que antes, mientras sigue lanzando ataques con total desesperación en múltiples direcciones. De esta manera observamos que Kunieda puede bloquear los ataques de Oyama con sus flores, diciendo que ni siquiera puede ver a dónde está dirigiendo los ataques, y justamente esa era la clave, ni siquiera puede ver a dónde lo dirige, ya que el objetivo que estaba buscando era alguien que no puede ver. Revelándonos en este momento que aparece Hagakure a las espaldas de Kunieda, la cual utiliza la habilidad que ya nos había demostrado, la cual es reflexión, para reflejar los ataques de Oyama. Mientras vemos esto también se nos muestra a All Might una vez más, el cual dice con una sonrisa, ellos iluminarán la oscuridad, y se mantendrán brillando, permitiendo que mi luz se encienda una vez más. En ese momento vemos el mismo escenario nevado donde All Might había perdido el One for All, pero ahora comenzando a ser rodeado por luces, siendo esta la representación de que a pesar de que perdió el One for All, él todavía tenía múltiples opciones para seguir adelante, siendo estas luces los quirks de todos sus alumnos. La verdad es que esta escena se me hizo tremenda, de hecho en ese mismo momento observamos como los cuervos que liberó antes siguen volando, preparando lo que será el ataque de All Might al final. De cualquier manera antes de regresar con All Might definitivamente tenemos que ver como termina todo esto, ya que Hagakure la chica invisible había aparecido para reflejar el poder de Oyama, diciendo yo había estado esperando por ti héroe, refracción de láser, y utilizando todo el poder de Oyama para reflejar el poder a la espalda de Kunieda, derrotándolo de manera definitiva, aunque lamentablemente pareciera que el ataque de Hagakure fue tan potente que también dañó Oyama, pero supongo que este no tiene problema en aguantar. Y bueno la verdad es que parece ser que con esto definitivamente se ha derrotado a Kunieda, algo importante de recordar es que estos villanos a pesar de que tienen mucho poder, básicamente siguen siendo personas, por lo que un ataque contundente es capaz de derribarlos. Por otro lado me surge la pregunta de qué es lo que pasará con los héroes que fueron transformados en flores, aunque mi deducción más lógica es que a final de cuentas estos van a regresar a la normalidad, al menos creo que sería el escenario más sencillo, dudo mucho que se le dé una muerte a Fatgum de ese estilo, la verdad es que no me parecería muy lógico. Pero bueno ahora sí regresando con la situación, observamos a All Might el cual finalmente ha completado su plan, ya que como recordaremos envió a los cuervos ánima para cargar energía suficiente y así lanzar un ataque a máxima potencia, diciendo All Might yo no planeo perder All For One, mientras que observamos que All For One mira hacia el cielo observando la gran cantidad de energía que viene hacia él, a lo que All Might con una gran sonrisa dice, será mejor que recuerdes este nombre, yo no puedo dejar de brillar, siendo una frase dicha directamente por Aoyama cuando lanza su ataque más potente, por lo que básicamente al hablar de ese quirk anteriormente, obviamente estaba hablando del quirk de Aoyama, de esta forma pareciera que All For One recibió un golpe directo de extrema potencia, por lo que sin duda su rebobinado va a seguir aumentando, de esta manera finalmente terminamos el episodio, con el escenario de que posiblemente All Might ha ganado el combate, aunque honestamente yo lo dudo mucho, sobre todo porque todavía le quedan algunos quirks por utilizar, y muy probablemente en próximos capítulos lo estaremos viendo, pero bueno la verdad es que este capítulo fue bastante interesante, sobre todo porque se resuelve la duda de cómo iban a manejar el campo de batalla de Aoyama, que parecía abandonado, pero a final de cuentas creo que ha salido bastante bien librado, la combinación de Aoyama y Hagakure me encantó, honestamente el hecho de tener a la chica invisible, esperando el momento adecuado me pareció bastante inteligente, aunque tal vez se esperó demasiado ya que prácticamente todos habían caído, de cualquier manera el hecho de que All Might confiara en sus alumnos, para continuar con su llama encendida me parece increíble, y bueno la verdad es que parece ser que el combate se acerca a su final, lamentablemente parece ser que la próxima semana no tendremos manga, así que habrá que esperar por la continuación, pero bueno de esta manera terminamos el video, me gustaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Lalo MFGM, The Loco Steve, Orlando, Soka Skinny, Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B, y ahora si sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!